El cielo está despejado. El cielo está despejado. ¡Que si soy feliz! Alexa, pon música. Enseguida reproduzco tu música favorita, Jorge. Todo el mundo lo es, ¿no? O al menos eso parece. No veo por qué no habría de serlo. Tengo todo cuanto necesito. Estoy... satisfecho y con mi vida. Hola, Jorge. Es hora de ir al trabajo. ¿Mi secreto? Bueno, las cosas pequeñas. No hace falta tener de todo para ser feliz. Harto de las interrupciones. Pásate Premium y deja de escuchar anuncios de una vez por todas. Buenos días, Felipe. Trabajo en la Consolidated Life. Una de las aseguradoras más grandes del mundo. Me encargo de los seguros de vida. Muy bien, sigue así. Tengo lo tuyo en mente. En la Consolidated, no eres uno más. Este café está delicioso. Ya lo creo. Es el nuevo Café Macondo. Directo de Colombia. Lo cierto es que me pagan estupendamente. Estoy suscrito a casi todas las plataformas de streaming. Creo que me van a extender dentro de poco. Pasaré a Premium en Spotify. Quizá me haga socio de Ikea. No me cambiaría por nadie. Buenos días, Jorge. Son las 8 de la mañana. Casi soy feliz. Bueno, estoy suscrito a casi todas las plataformas de streaming. Estoy satisfecho con mi vida. Harto de las interrupciones. Trabajo en la Consolidated Life. El trato es fantástico. Muy bien, sigue así. Tengo lo tuyo en mente. Creo que me van a extender dentro de poco. No me cambiaría por nadie. Buenos días, Jorge. Son las 8 de la mañana. Que si soy feliz. Tengo todo cuanto necesito. No veo por qué me habría de serlo. Harto de las interrupciones. En la Consolidated no eres un más. Muy bien, sigue así. ¿Vas a ver lo último de Netflix? Yo es que todavía no estoy suscrito. Venga, ya. Pues incluso mi sobrino lo tiene. En la��면 de Netflix. Lo que tengo aquí. Podcast. Pالمía. resolutions, Buenos días, George. Son las ocho de la mañana. El cielo está despejado. No se prevén chubascos. Las temperaturas... Sigue así. Tengo lo tuyo en mente. Este café está delicioso. Ya lo creo. Es el nuevo Café Macondo. Directo de Colombia. ¿Vas a ver lo último de Netflix? Yo es que todavía no estoy suscrito. Me engaña. Incluso mi sobrino lo tiene. ¿Que si soy feliz? Alexa, por música. Enseguida reproduzco tu música favorita, Jorge. Mucha gente solo finge serla. Creo que ya lo he dicho antes. Yo... Bueno... Así estoy bien. No me puedo quejar. Hola, Jorge. Es hora de ir al trabajo. Harto de las interrupciones. Pásate pronto. Tengo que hacer... ... Anda que sea. Vamos a tener una conversación nueva. ¿Quда? Meятно, ACанный spice. No hay idea como se hagan jerjece también. Tengo mucho time a lakm hacia el hospital ¿Harto de las interrupciones. Pásate premio, ni deja de escuchar. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Mi trabajo. Creo que me van a extender dentro de poco. Muy... ¿La papata? No te descuides ahora, ¿eh? Bueno. Muy bien, sigue así. Toma lo tuyo. Perdón, 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 perdón. Perdona, Jorge, ¿eh? Perdóname, perdóname. No me cambiaría por nadie. Creo. No me caminé. No me caminé. ¡Ah, pán! ¡Ah, pán! ¡Ah, pán! ¡Ah, pán! ¡Ah, pán! Muy... ¡Eh, la papata! Buah, lo siento mucho No pasa nada ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Buah, te me he echado entero Bueno, voy a parar un palindriante No es necesario Seguro No, no, no No, no, no No, 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 no Siempre me dices lo mismo Si es el personaje que tengo que interpretar No, no te entiendo Mira, no, no sé Ok Hablamos luego en todos Mejor, ¿no? Bien Sí, mira, mejor Te pillo en otro momento Un besito ¿Que si soy feliz? No lo sé Pero no me cambiaría No me voy a ir a comparar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me han ascendido a la sección de seguros de vida. Me pagan estupendamente. Acabo de suscribirme a Netflix. No me cambiaría por nadie. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.